Hola, hola, feliz día para todos, aquí estamos con un video más para Locatracho, aquí tenemos la frente del corte inglés, vamos saliendo de La Coruña para Vigo con Pededra, vamos para casa, ya vimos un paseo por aquí, ya les enseñamos un poco de La Coruña, ahora vamos en el autobús y les queremos enseñar un poquito ya de la salida de La Coruña en el autobús, no olviden suscribirse a nuestros videos, toquen la campanita y si les gusta denle me gusta. Así por lo menos lo que no les pudimos enseñar de esta ciudad que es grandísima fue poco lo que pudimos conocer porque caminando no es mucho lo que se avanza, por lo menos en el bus también les enseñamos algo más. Es una ciudad muy bonita, nos encantó. Bueno, donde nosotros vivimos también es bonito, Vigo con Pededra también es bonito, todas las ciudades tienen su encanto. las ciudades tienen su encanto. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Don Gaby, el supermercado. Mira que bonita todas las palmeritas. corrida. Hay tres, seis, como diez hay en Ringler. Aquí hay un arreglito, es como una rotondita esta, pero no es redonda, es medio cuadrado. Tienen ahí bien arregladito con flores y todo, que aprovechan todo. Está bonito. Nos ha salido el sol un poco, ha estado lloviendo por ratos, rato lloviendo y ratos un poco claro, un poco el sol, pero ha hecho un buen día. Pasamos cerca de la rama, otra rotonda aquí. Música 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 Gracias por ver el video 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 Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video